hola hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a este canal muchísimas gracias por darle play a este vídeo en el día de hoy les traigo un haul de la tienda de ron tenemos un código de descuento el cual estaré dejando aquí en pantalla y también en la cajita de información junto con el link de todas las prendas y la página de ron así que sin más nada que decir vamos a empezar con el vídeo del día de hoy y bueno mis amores lo primero que le voy a mostrar es este suéter es como un suéter o una suera es así color blanco y esta es cuello de tortuga miren la tela debe decirle que es siente muy suavecita muy cómoda estira bastante en talla m y me gusta como me queda así la tela siente bien cómoda como les dije aquí tiene una letra pero no le siquiera le he leído pero si está muy bonito para estos tiempos como casa una brisquita está bien aprovechar y ponernos nuestras cosas manga larga porque con este calor que hace aquí pues hay que andar con cosa bien fresquecita pero ahora como está la visita de navidad entonces aprovechemos y saquemos del closet o compremos estas prendas se las recomiendo muchísimo me gustó bastante como me quedan bastante cómoda y bueno lo siguiente que les muestro es esta blusa una blusa negra con las mangas abuchadita y tiene aquí como perlas miren qué bonita están tienen la manga abuchadita está muy bonita se transparenta un poco se transparenta un poco se transparenta un poco miren ahí se lo pueden ver se transparenta y la tela se siente no se siente bien aunque tengo que confesarle que es un poquito caliente este tipo de tela pero está muy bonito en la manga creo que se llaman hace como tres cuartos creo yo que es si no me equivoco y está muy bonita aquí tiene un botón tiene dos botones aquí ya ustedes saben como siempre le voy a dejar un video en esta parte o una foto para que me vean como me estuvo quedando cada prenda aquí está miren muy bonita esta se la recomiendo es una blusa muy elegante porque estas mangas hacen como un estilo como que se vea más elegante así que ya ustedes saben que esta lo siguiente que les muestro es una blusa blanca la verdad cuando la vi en la página pues me gustó mucho pero al tenerla aquí la tela no me gustó no me gustó mucho porque se siente como muy delgadita y se transparenta muchísimo pero el diseño que tiene fue lo que me llamó más la atención aquí tienen las mangas transparentes con un diseño o un estampado así de lunares esta blusa queda muy elegante si hubiese sido de otro material y otra tela pues le daría un 10 de 10 porque me gusta como me queda pero también otra cosa es que me queda muy ancha muy holgada que la compren una talla menos y no tiene nada de elástico la tela miren como es la tela es así bueno no se puede salir pero es bien suavecita como no se puede decir de seda se puede decir y aquí tiene un en la parte de los lados es como un hombro caído descubierto y tiene este estos lazos para hacer un nudo para hacer un lazo y este queda de esta forma más o menos yo no sé hacer lazos pero bueno no se aprecia muy bien ahí pero cuando me la vean puesto se va a aprecer mejor así que ya ustedes saben como les dije si hubiese sido de otra tela pues me hubiese encantado pero nada lo próximo que les muestro es esta blusa es esta blusita esta blusa me gustó mucho me gustó mucho aunque es una tela bien delgadita pero es bien fresca y es una estampada así de flores es como una bien delgadita se transparenta un poco pero cuando la tengo puesta pues no se va a ver nada las mangas son así largas y aquí tienen esta forma como arrugadita diría yo aquí tiene un elástico miren lo único que no me gustó de esta blusa fue que viene muy descubierta en la parte de adelante tendría que darle un puntico o sea coserla aquí o ponérmela con una blusa como le llaman a esta una blusita corta debajo y aquí trae su lacito para ponérsela aquí en la cintura pero me gustó se la recomiendo aquí en la parte de abajo tiene un elástico que se hace ver como más cintura o pegadito a la cintura aquí y es un poco anchita en la parte de abajo así que es así esta me gustó se ve muy elegante muy fresca y muy cómoda lo siguiente que les muestro mis amores esta me gustó muchísimo aunque es un poco anchita o sea me quedó un poco ancha aunque la elegí en talla M pero esta blusa va un poco holgada es así y las mangas fue lo que me encantó miren así es como de volantes queda muy bonita muy elegante la tela se siente bien muy suave muy cómoda aquí están las mangas y como les digo es un poco va un poco holgada me hubiese gustado elegirla una talla menos así que tengan eso en cuenta aunque cuando ustedes vayan a comprar en esta página en cualquier en chain o en ching o en rom tienen que fijarse en la reseña de las personas que hayan comprado la prenda ahí ellos le dicen como es la tela si es buena si es mala todo así que miren a mi me gustó mucho esta blusa tienen de diferentes colores pero ya estuve eligiendo esta aquí tiene un botón también que se coloca aquí en esta parte y esta blusa me gustó mucho como me quedo aunque como les digo me quedo un poco holgada y lo último que les muestro mis amores es este jeans déjame decirles que la tela de este pantalón se siente de muy muy buena calidad tiene estira un poco miren tiene su goma tiene bastante goma es así como un lavado como desteñido y en la parte de abajo tiene una abertura es lo que me gusta lo vi diferente aquí está bien una abertura en esta parte y en cuanto a tela calidad se lo recomiendo muchísimo pero hay un detalle con este pantalón que no me fijé cuando lo pedí y es que tiene dos almohadillas aquí en la parte del trasero tiene dos almohadillas hasta se le pueden retirar se le puede retirar esto es para que le de un poco más de volumen a las pompis pero yo no me había fijado en eso porque ustedes ven que yo se me vería más yo lo usaría sin esto pero si ustedes le quieren dar un poco más de volumen a sus pompis pues se los recomiendo muchísimo se siente cómodo no se ve nada exagerado ni nada por el estilo pero sí la tela es súper buena este yo lo estuve escogiendo en talla M también y me quedó muy muy bien listo me gustó mucho eh tenía cinco estrellas de pantalón cuando yo vi la reseña le dieron cinco estrellas de pantalón aunque vi que muchas algunas dijeron como que la almohadilla le movía pero no a mí no yo lo usé caminé y no se me movió para nada así que mis amores eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado mucho no te olvides suscribirte al canal compartir comentar y dar ese like no olviden que le voy a dejar los links de cada prenda el link de la página con el código de descuento creo que de un 10% pero descuento pues una súper oferta se van a ahorrar un dinerito así que ya ustedes saben mis amores muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos hasta un próximo video si así Dios me lo permite bye